Es un proyecto que llega en un gran momento, en un momento en que me siento muy contenta, en la ciudad de Pato, en la persona que me encantó, la historia también es bonita, entonces creo que es un gran momento, es el momento necesario para volver a la música. Oye, es un gran momento para el que se atributo a Nicanos, el que se atributo a Nicanos, el que se atributo a Nicanos. Claro que sí, de verdad que yo se los he dicho, yo dije que cuando estábamos platicando acá, que este proyecto viene con toda la bendición de nuestro querido Nicanos, que bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar en su última novela. Estamos también compaginando los grupos de nuestro querido, las filas de nuestro querido Nicanos y también las filas de Sechito, para poder hacer un equipo redondito y que este proyecto salga como la gente lo merece, como es un gran proyecto y algo lindo para que se atribuya a la sociedad. De lo que has leído de los divertidos, ¿qué te ha parecido la historia? Cuéntanos. Y fíjate que a mí me tiene bien picada la historia, como lo que les digo, es una historia redondita. Entonces esta historia, aunque tiene muchos personajes, pero cada historia tiene una historia de peso. O sea, mi hermana que tiene un galán, esas historias de peso. No son personajes de relleno, ni hay faja a la hora de los textos y demás. Entonces, creo que es algo que se puede dividir muy facilito, incluso si solo la estás escuchando en tu casa o con esa verdad. Es decir, es algo que la gente va a disfrutar mucho porque está muy facilito. O sea, no es una historia complicada que, ¿qué le dijo quién a qué? Si hay historias entrelazadas, pero esas que nos gustan, las que tienen que ver uno con otro, Ejece, 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 Bajo, Nothra, cositas de eso. Y vas a ver vos que eres una mujer de retos. Te enfrentaste a uno muy, muy grande ahora que tienes que escalar el Kilimanjaro. ¿Podrías platicarnos algunas de lo que hayas, por favor? Bueno, yo creo que ese tema ya lo vamos a dejar un poquito atrás. Pero fue un reto, sí, fue un reto en el que yo pensé que iba a haber resultados diferentes con ese grupo. No lo hubo, pero la realidad es que fue un reto que logré hacer, que me siento muy orgullosa, que no fue nada fácil. Pero así como no es nada fácil subir una montaña, tampoco es nada fácil interpretar un personaje. Entonces, la realidad es que cuando salgo de los foros me voy a otros retos y luego ya regreso a retos de personajes. Y la realidad es que este personaje me reta en muchas cosas porque yo no soy tan marina. O sea, yo no soy tan del agua. Entonces, me encanta la playa, me encanta la arena, el sol, todo, el colexioso. Pero no soy de, ah, si me voy a ir a nadar aguas con retas, no. Entonces, esto explica un reto entre la nadada en aguas abiertas, las lanchas, me van a enseñar a limpiar pescado, me van a enseñar a crear red. Entonces, todo este tipo de cosas que hacen los pescadores realmente me van a enseñar cómo hacerlo. Me van a llevar al pueblo pesquero para que también los pescadores que estén ahí me enseñen realmente cómo se hacen su trabajo. Entonces, eso sí es el reto. Muchas gracias.